El IBEX pierde los 9.900 puntos lastrado por el mal comportamiento de Banco Santander. La entidad se ha dejado más de un 3% tras presentar sus resultados, con los que ha decepcionado al mercado a pesar de que ha ganado un 10% más en este primer trimestre del año. Enagas también ha presentado hoy sus cuentas y ha cerrado con una caída del 0,3% tras ganar un 33% menos en este primer trimestre. Iberdrola los ha presentado al cierre del mercado, ha terminado con una subida del 0,5% y ha conseguido ganar un 1% más. IAG y Gas Natural han liderado las ganancias en el IBEX en esta sesión, ambas con subidas del 1,7%, aunque también Inditex ha protagonizado las ganancias al subir un 1,5%. En Europa solo el DAX 30 y el IBEX 35 termina con leves caídas y en el resto de grandes índices suaves ganancias.